hola me llamo juan y afortunadamente nunca voy a darte clases de música aunque esté en el proyecto de habana music llevando la parte comercial porque estoy hoy aquí básicamente hemos querido completar porque nos lo habéis pedido vosotros la oferta que tenemos en habana music y que os puedo ofrecer yo pues antes déjame que te haga una pregunta te has fijado que cuando cambiamos el idioma también cambia nuestra personalidad en nuestra vida diaria quizás podemos tener más tiempo y no tiene por qué se supone mayor problema no obstante en el trabajo no es lo mismo en el trabajo nos interesa mucho matizar ser precisos utilizar un vocabulario que haga que se nos entienda mejor sobre todo para que se entienda lo que queremos decir me llamo juan llevo 15 años trabajando en empresas españolas y multinacionales siempre ligado a los departamentos de ventas marketing y comunicación los últimos 10 años además he estado formando a directivos sobre cómo tienen que ser sus intervenciones en medios de comunicación y en foros ayudándoles en los mensajes y en su comunicación no verbal si tú entiendes este vídeo y estás buscando una formación muy ligada al ámbito de la empresa bienvenida o bienvenido esta puede ser una herramienta para ti a que te podemos ayudar te podemos ayudar a preparar una entrevista de trabajo a solucionar oa gestionar un conflicto con un superior o con un subordinado a saber cómo liderar una reunión o simplemente cómo vender un producto qué cosas podemos hacer podemos simular que hay una determinada situación en la que queremos trabajar podemos también practicar el lenguaje escrito automatizar algunos emails que te pueden ir llegando en momentos concretos y que tú puedes contestar o no y podemos repasar en clase de tal manera que podrás conseguir tus objetivos esto quiere decir que tu lenguaje o tu vocabulario en español sea más preciso o más persuasivo si estás en esta fase y estás entendiendo o tienes el nivel para entender lo que estoy diciendo reserva ya tu primera clase de 20 minutos gratuita donde te voy a explicar cómo vamos a trabajar en función de los objetivos que tú te marques